Hola, muy buenas a todos, soy Zik y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario & Rabbids Kingdom Battle Chicos, estamos en el 2-9, salido de la nevera, el boss de este mundo Y como siempre digo, al principio de cada uno de estos vídeos, si os gusta, no dudéis en darle al botón me gusta Y dejarme vuestro comentario, chicos, también tenemos el canal de Twitch y el canal principal Así que lo he dicho, chicos, vamos para allá Se llama Golem, carámbano, rompehielos efectivo Casi nada Mira, Peach Ay, a Rabbid Peach le ha metido dentro Y ahora tenemos a Peach en el equipo Oh, que forma tan buena Rabbid Peach dentro Y ahora utilizamos a Peach Wow, pero sin poder probarla ni si... O sea, directamente, Peach Y ya está ¿Es un enfrentamiento normal y corriente? ¿O tiene alguna mecánica, no? Tiene 500 de vida O sea, realmente es un ariete gigante Vale, pero ¿qué habilidades tiene? Porque no... No me dejas... Tío, eh... No me dejas ni ver cómo funciona Vale Héroes al alcance Reducción de daño Bueno, pues vamos a ver cómo nos podemos mover Un segundito, chicos O sea, la música es... Es que se te va de la... Es que se te va de las manos ¿Qué pedazo de banda sonora tiene este juego? ¿Le podré dar o se va moviendo? No llego En serio No tiene este alcance Pues mira, voy a confiar En que no me de Oh, what? Lanza un patito What? La pato duquesa What? ¿Qué me estás contando? Venga, va Bueno No está tan mal Con él no le puedo dar Evidentemente No sé si ponerme la... No Algo me dice que... Oh, Mario no entra No, vamos a pasar A ver qué es lo que ocurre Súper lento Evidentemente Vale Vamos a ver Mario, el problema que tiene Bueno, que no puedo utilizar dichas habilidades Pero espérate Porque lo que voy a hacer Es Acercar a Peach aquí Va a ser un... Va a ser súper arriesgado O sea, yo creo que esto ni debería hacerlo Pero bueno YOLO ¿Sabes? O sea, YOLO Y ya está Claro Y siendo un boss Tampoco puedo darle con Mario O sea, no puedo saltar encima ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia me da eso! La he liado La he liado Mogollón ¿Cómo la he liado tanto ahí? Madre mía Bueno, es lo que hay Turno enemigo La he liado Pero muchísimo Vale Lo que pasa es que no puede ser solamente esta vida Si no me lo cargo en cero coma ¿Sabes? Bueno Lo vas a ver Que por poder ¿Sabes? Me hace una gracia La pato duquesa Le hace más daño a esta Pues no está nada mal Peach, ¿eh? Ahí donde la ves Ahí donde la ves Venga Vista real No me lo puedo creer No llega ninguno a Peach Venga Aquí Por un par Lo más cerca posible Venga Ahí lo llevas Que se dice pronto, ¿eh? ¡Wow! ¡Ajá! Esto ya Esto ya Me parecía Esto ya es otra cosa ¿Sabes? Esto ya es otra cosa Vamos a golpearle Todo lo que pueda A ver qué pasa Porque ahora ya no tiene el escudo, ¿eh? Empiezan a aparecer enemigos O sea O sea Que me lo tengo que cargar En lo que pueda Básicamente Bueno Encima son ariere ¿Sabes? Lo que saca Vale Vamos a ver Primero Primero me va a poner Sí, me va a poner aquí No pasa nada Ah, vale Que tiene el Bueno No pasa nada No pasa nada Mario Dale cañita Porfa Venga Le da Peach No pasa nada Bueno, sí, sí pasa Pero bueno Vampiro al menos Ahora sí Que me tengo que empezar A proteger ya Ahora sí Ostras No había caído en eso Maldita sea No, no, no Espera, espera Si es eso lo que le voy a quitar Espérate Bueno, le doy al otro Pero bueno Queda uno más O se va ya ¿Qué es lo que está haciendo? ¿What? ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo vida Entonces O voy direct O voy a saco A por él O no sé muy bien Cómo lo voy a hacer Sinceramente No tengo vida ¿Cómo lo hago Si no me puedo curar? Poca broma Poca broma Poca broma Poca broma Es que no es ninguna broma Pues Fíjate lo que te digo No sé muy bien Qué hacer La verdad En serio A ver Si llegas a pitch Pero si me alejo Bueno Primero de todo No llego Genial Maravilloso Uff Madre mía No sé cómo lo voy a hacer Si te digo la verdad Eso 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 no ha molado Eso no ha molado Me van a matar Me acabo de dar cuenta Que tengo un tubo Uff ¿Y cómo lo hago Para protegerles? Si no tengo No tengo vida Ostras Esto es un problema ¿Cómo pretenden Que me pase esto Si no tengo gol? No puedo golpear Pues Mario está Vendidísimo No lo siguiente Pero vendidísimo Ya está Mario fuera ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Adiós Mario Ya me dirás tú Cómo voy a hacer esto Ya me dirás tú Cómo voy a hacer esto Sin vida ¿Me lo puedes explicar? Cómo quieres que haga esto Sin vida No sé Pregunto Así como Como una pregunta Sin ton ni son ¿Sabes? Adiós Adiós Pero O sea Adiós Básicamente Por lo menos Recupero vida Que eso es Lo bueno Que tengo Me alcanza Me lo voy a ir cargando Para que se Cabre Y le voy disparando Y esas cosas ¿Sabes? ¿Llega? No Pues le voy a dejar aquí Me voy cargando el ariete Y vamos Viéndolo Me da incluso Protegido El problema El problema es el otro El otro bombardero Ese es el que me preocupa A mí Porque le puede ir curando Al otro Todo el rato ¿Sabes? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y me ha llevado Justo de Mira dónde Me ha llevado Tío ¿Tú lo ves esto Normal? ¿Tú lo ves? Y encima No le llego a dar ¿Sabes? No sé cómo lo voy a hacer Pero No me queda otra Que intentarlo Y ya está Es que no me queda otra Me he quedado Un turno Ya sé que es por movimiento Pero bueno Necesito el vampiro Menos mal que me lo he cargado Menos mal, ¿eh? Menos mal O sea Menos mal Este dónde llega Hombre, es que poco a poco Va llegando más Ese es el problema Y como me descuide La lío mazo Ah, no llego Pues Pues voy aguantando Voy aguantando Venga, venga, venga Ah, tranquilidad Me rompe la estructura Eso sí Vale Ojito cuidado, ¿eh? Con la que con la broma Ojito cuidado A ver Voy a moverme Lo que pasa es que me va a ver Espérate Por si acaso, ¿vale? Espera, espera Ah, que Ah, amigo Vale, 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 vale Entiendo Pues Uff Pues no sé cómo lo voy a hacer Porque me va a golpear, ¿eh? Míralo Ostras, ya ahora tengo un problemón del 15 Puf Quítale vida Todo lo que puedas Inmune No me fastidies No le he quitado ahora nada Buf Fufufufufufuf A ver Voy a alejarme Tiene que aguantar Como maldita Como maldita Mente sea No le elimines Por favor Tienes que hacerle Daño Por favor Quítale vida Por favor No me lo puedo creer Nos ha quitado vida Tío Tío No Dime que aguantas Dime que aguantas Yo que sé Aguanta Mira La voy a utilizar Como Tiene 85 de vida Pero es que Tengo que utilizarla Como cebo Mira La voy a dejar Tengo que utilizarla Como cebo Tío Es que queda Súper lejos Tío Pero es que dejarla Aquí es muy bestia Dios No sé dónde dejarle Para que no me haga Efecto Ninguna de las dos Cosas Sabes Confío en que Puf Puf Es que es súper grave Esto Todo le da Es que todo le da Al otro Dios 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 Chicos No lo sé Os lo juro Que no lo sé Me arriesgo Le voy a dejar en medio Me arriesgo Tengo que arriesgarme Es que si no Tengo que evitar Que le dé al otro Aunque podría haber saltado Ahora que lo pienso Genial Chic Venga Aguanta Aguanta Como si no hubiese un mañana Aguanta Uff Que tensión esto Por favor Uff Que tensión El boss Dispara pitch Pero no la mates Vale Congelada Modo Modo bestia Activado Contratiempo Un contratiempo Pero Uff El contratiempo Uff Uff El contratiempo Ah Ahí me lo mata Sobrevive pitch Como sea Tienes Tienes que sobrevivir No puedo salir Venga 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 Ahí estamos Que duro Que duro Que duro Ah que todavía Queda esto Como Uff Uff Ser o no ser LOL Es todo un honor para nosotros Que nos acompañéis, Alteza Sugiero que regresemos a vuestro castillo Y nos preparemos para el próximo partido Eso sería Pichífico Pichífico Regular Fíjate En un turno más de lo normal Si hubiese tenido a Mario, los turnos los hubiese hecho Pero bueno Al final me lo he pasado Ostras, chaval Que duro LOL, la primera vez que veo esta Esta Este trofeo Bueno, ha estado bien, ha estado bien No me puedo quejar Ya tengo a Pich Que, madre mía lo que mete tú El equipo sube de rango Perfecto Nuevas armas a la venta Desierto, sorbete, desafíos Levantar Con esta nueva acción contextual Puedes levantar las pesadas estatuas de Ravid Que encuentres a tu paso Ahora me las dan, ¿sabes? Es que qué perraco, tío A ver, el juego está hecho para que te lo pases Y luego lo vuelvas a rejugar con los desafíos Y completando ya todo el juego, ¿sabes? Está hecho así, está hecho para que lo hagas así Pero bueno, la verdad es que Ni tan mal Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Mira, pensaba que iba a perder Sinceramente el boss Pero al final lo hemos completado Chicos, un saludito Espero que os haya encantado Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima Chao